En esta oportunidad vamos a ver la posesión, la posesión presidio en el municipio de Guatajata. Esto fue en el sexto congreso ordinario de la provincia de Omasuyosa, donde los ponchos rojos el día de hoy han posesionado a su nuevo presidio. Y la verdad que hay diversas organizaciones sociales quienes se han dado cita al municipio de Guatajata vamos a ver pasaje en lo que fue esta posesión en el sexto congreso ordinario sindical de la provincia de Omasuyosa. Son posesionados, comisión presidio. De esta manera a la cabeza del hermano Wilfredo Troche, comisión presidio. Ellos dirigirán el sexto congreso ordinario sindical del municipio de Guatajata, acá provincia de Omasuyosa, territorio de los hermanos Ponchos Rojos. El sexto congreso ordinario sindical de la provincia de Omasuyosa, sindical del municipio de Guatajata, provincia de Omasuyosa, Ponchos Rojos. De esta manera estamos viendo, ellos han sido electos democráticamente por aclamación por diferentes comunidades para dirigir el sexto congreso ordinario sindical del municipio de Guatajata, provincia de Omasuyosa, Ponchos Rojos. Hermano Lisandro, comisión presidio, policía sindical, comisión de poderes. El sexto congreso ordinario del municipio de Guatajata. Inhalamos trace. Como siempre, uno propio pueblo, Cuenjaparac, pera de takpache, fuera de Bolivia. Su secretarioium viene del municipio de Guatajata, pero algunos trabajadores o país no sufren el sexto congreso drώρα arm이지al de la provincia. También se hacemos opener contra la ciudad, pero por el bien del municipio el municipio progresa ojalá comisión presidium en beneficio de nuestro municipio Guatajata Mayampi Yuspaharapsum Yanaptapjeta el cuerpo del presidium Ucjarusti Iwasanakawa municipio de Guatajata en diferentes comisiones Ucjarusti agradecer acto a los tres ejecutivos ministro Inaqaja Chikote Ucjarusti 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 Ma informe Ucjarusti 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 Gracias hermanos Yuspaharata Jalaya municipio de Guatajata Jalaya proviso de Masuyos Jalaya Jalaya Tupac Katarim Jalaya Bartolí Yuspaharata También hemos escuchado a Wilfredo Troche Comisión Presidio Presidente de Comisión Presidio para llevar este sexto congreso en el municipio de Guatajata Escucharemos a Juan Carlos Colqui Sexto congreso ordinario Jalaya a los centrales agrarios San Cajavira Guatajata Son Cachico Comodac Jalaya a los autoridades sectores generales sectores de justicia de las diez comunidades hermanos Wali Kichuru Jalaya Tamsmao hermanos Tajemayniru Rutado Oeba Kitine Acate Comisión Antra Otapkani hermanos Uistapanani Kunan Necesidia Utap Uti En nuestro municipio de Guatajata Ucamar Rutanani Nuestro estatuto orgánico hermanos Ucatsalmuto hermanos Nanakaja Kunhamat Saskana Presidente de Presidio Poqueapava Kunhamateja Convocatoria Ucamar Jalaya Municipio de Guatajata Jalaya Jalaya Las tres centrales agrarias Jalaya Gracias hermanos Gracias hermanos Gracias 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 Abraham Cordero Buenas Comité Poncho Comité 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 Sexto Congreso Sexto Congreso Muchas gracias hermanos A la invitación De la central agraria De Guatajata Estamos presentes Para ver El Congreso Sexto Congreso Ordinario En este municipio De Guatajata Yo La verdad Me he quedado sorprendido Que en un municipio Tenga sus Congresos Ordinarios Que llevan En este sector Lago Les he dado Unas felicitaciones Para que siempre Puedan llevar adelante En bien de nuestro municipio En bien de Nuestro sector Que así De esa forma Podemos levantarnos En el sector Lago Y por qué no decir A la provincia Vamos a ir también hermano Mañana más Se va a desarrollar Este sexto congreso Se van a elegir Nuevos Senchales Sagradas En este caso Tres senchales ¿Cuál es el mensaje A todos los hermanos Para que lleven adelante El municipio de Guatajata? Le deseo muchos éxitos Que siempre Hagan en bien Del municipio Y Que sea Un ejemplo Para los demás municipios También del sector Lago Adelante A los nuevos Comisiones Que van a llevar Este Congreso Sexto congreso Extraordinario Muchísimas gracias Muchísimas gracias Hermano Abraham Queremos agradecer También está la presencia Estamos Con el hermano Guido Caballa Ya bueno Hermano Guido Usted también tiene experiencia En este tipo de eventos Ya que Usted era Antes de ser alcalde Central O cantonal De municipio de Guatajata Hermano Guido Bueno Agradecerme a Rolando A CUTV Acá Mi nombre es Guido Caballa Quispe Ya terminado como alcalde Como ejecutivo Cantonal En este municipio De Guatajata Y el sexto congreso Se está Encaminando Hoy y mañana Espero también De este congreso Salgan buenas resoluciones En favor En todas las áreas De salud Educación Deporte Electrificación Tierra Territorio Medio Ambiente Y otros De las diferentes comisiones Y como también Mañana Tiene que ver Nuevos líderes Nuevos ejecutivos Cantonales De las centrales agrarias Donde ellos Van a encaminar Durante dos años De acuerdo A nuestro estatuto orgánico Y espero que tenemos Nuevos líderes Nuevas autoridades Que conduzcan Con el flamante Alcalde electo Ya en nuestro municipio De Guatajata Y también Dar un mensaje Hermanos de Guatajata Que viven en diferentes Lugares Del departamento De La Paz De Bolivia En el interior Venganse a Guatajata Estamos poco a poco Trabajando Para encaminar Un nuevo municipio Y nuevo reto Unidos saldremos adelante Muchas gracias Hermano Guido Para terminar ¿Cómo se está llevando Hay una etapa De transición ¿No? Proceso de transición Con el nuevo Alcalde electo Del municipio de Guatajata Habíamos Ya reunido Con los hermanos Alcalde electo Con los concejales Parte técnica Nos han presentado Y ahí nosotros También hemos conformado Una ley municipal Y un decreto eril Donde indica La reglamentación De acuerdo A las normativas Del viceministerio De transparencia Y como también Las normativas Emitidas De las instituciones Superiores Ya ellos van a asumir Este 3 de mayo Y también En esa reunión Hemos quedado En esta semana Ya llevar la transición Ya tenemos Diferentes comisiones Área por área Están trabajando La parte de finanzas Con la parte entrante De finanzas Técnica con técnica Y así sucesivamente Para dejar Un municipio Con transparencia Y como también Acorde A las normativas Vigentes Yo le agradezco Y más que todo Quiero agradecer A toda la población De Guatajata Casi 6 años Hemos conducido Guatajata Gracias a Dios Hemos terminado Nuestra gestión Y como también Hermanos Guatajateños Guatajateñas Les agradezco Por esa confianza Que nos han dado Y seguiremos trabajando Desde las bases Donde nos corresponde Hermano Rolando Muchas gracias Muchas gracias Hermano Guido De esta manera Has conversado Para terminar Vamos a conversar Con Reynaldo Gutiérrez El estado Como ejecutivo Cantonal De San Cajavira Hermano Reynaldo Ya bueno Pues terminando Son Tus últimas horas Como ejecutivo Cantonal Bien hermano Hermano Quien está Directamente saliendo Por este medio Audiovisual En principio Agradecer Por esta cobertura Que usted me está dando En este momento En este Sexto Congreso Ordinario Que estamos llevando En el municipio De Guatajata A mí me toca Solamente agradecer Que el municipio De Guatajata De esta manera Orgánicamente Se está Ellos Hemos convocado Nos elegimos Los ejecutivos Cantonales De las tres Centrales Agrarias Asimismo también Hacemos la revisión Los estatutos Orgánicos La reglamentación Todo aquello En este Congreso En este municipio De Guatajata Entonces Siempre Cada año También le vamos Después de dos años Culminando ya Este como ejecutivo Cantonal Mi persona De la Central Agraria San Cajavira Chilaya Muchas gracias Renaldo Para terminar Bueno Para cerrar Con broche de oro Acá tenemos Percy Para cerrar Bueno Son tus últimas horas Como ejecutivo Cantonal Acá en el municipio De Guatajata A ver Bueno hermano Muchas gracias Por la entrevista Asimismo Agradecer A todo el municipio De Guatajata A las 11 comunidades Por habernos dado La confianza Durante dos años Para poder Dirigir sindicalmente Ante Todo con la coordinación Del municipio Con las 11 comunidades Hermano Y así mismo Y así mismo También desearle éxitos A todos los nuevos Ejecutivos Entrantes Y como también En especial A los Del presidium Que ahora están Encabezando El hermano Troche Y todos los demás Hermano Muchas gracias Percy Bueno Estaremos pues En contacto En otras ocasiones Muchas gracias Por la entrevista Hermano Para cualquier Que estamos Para servir Muchas gracias De esta manera Hemos conversado Con Lisandro Con Reinaldo Con Percy Ellos son Ejecutivos Cantonales Guatajata Tiene tres Ejecutivos Cantonales Entonces Ellos estarán Pues Dirigiendo Por última vez A continuación Tendremos El Zico Aptapi A ver Veremos Como los hermanos De Guatajata Ellos acá Hacen un Zico Aptapi Vean De esta manera Pues Los productos Acá Producidos De Guatajata Fíjense Ahí está Para todos Los paisanos Para todos Los hermanos Así se Comparte Así se Digamos Hace un Aptapi Comunitario ¿No? Ya se Hay que Seqtasquía ¿No? Seqtasquía Hay que Hay que Hay que Tenemos ahí Pues Habitas Choclos Tenemos Chuño Que no puede Faltar Ahí tenemos El Aptapi ¿Qué es lo que se Hacen? Seqtasquía ¿No? ¿Qué es lo que se Hacen? ¿Qué es lo que se ¿Qué es lo que se Hacen? ¿Qué es lo que se Hacen? ¿Qué es lo que se Hacen?